Hola amigos de Muy Buenas Toram X, yo soy Ángel González Yo soy Adriana Patiño Y bueno, tenemos este nuevo video con respecto al Playstation 4 que les vamos a regalar Es un Playstation 4 Slim de 1TB, trae el juego de FIFA 19 Para que puedas jugar y algunos personajes ahí especiales Bueno, nosotros ya habíamos subido un video, el primer video lo subimos ayer Hablando un respecto de por qué vamos a dar el premio, que es nuestra manera de agradecerles a ustedes Todo lo que nos dan, todo lo que nos apoyan como tienda, como marca, como empresa, como personas Todo el apoyo que nos dan, nosotros lo podemos regresar un poco con este tipo de premios que damos Es el premio más caro que hemos dado hasta el momento Pero lo damos con mucho, mucho cariño y mucho gusto Y no será el último No será el último, ni el primero ni el último Entonces, volvimos a hacer este video debido a que nos saltó una base ayer en el video Entonces, este es el video oficial El video de cómo puedes ganar este Playstation 4 Y el primer paso es darle, suscribirse a nuestro canal de Youtube Que es apretar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Es totalmente gratis y así tú puedes ver todo lo que subimos semana a semana o día a día Para que puedas estar al pendiente de nuestros videos ¿El segundo paso cuál es Adri? Darle like a nuestra página de Facebook que es MugiWareStoryMX Tú la vas a checar, somos los únicos MugiWareStoryMX, darle like a nuestra página de Facebook Ese es el segundo paso ¿Y el tercero? El tercer paso es seguir a MugiWareStoryMX en Instagram También es el único Instagram que diga MugiWareStoryMX De todos modos, en la descripción tenemos los links tanto de nuestro canal de Youtube Nuestra página de Facebook y nuestro Instagram También, adicional a esto, si nos quieres seguir a nosotros en nuestro Instagram personal ¿Por qué no? Eso es totalmente voluntario, no es necesario que nos sigas No es base El mío es Ángel Silveria2 y el de ella es Ari Patino, Ari Patino, perdón, con dos Is Aquí les ponemos de todos modos, como siempre Entonces, la nueva base que nos había olvidado, que se nos olvidó comentar ayer Es compartir este video en tu Facebook Este, este, este oficial Este video, este link de Youtube Este video de Youtube lo tienes que compartir en tu Facebook Y donde quieras Sí, o sea, sí, darle a compartir en tu moda de Facebook o donde quieras El chiste es que lo compartas, ese es el cuarto paso Entonces, vamos a repetir los cuatro pasos Que es, uno, suscribirte al canal de Youtube y activar la campanita Dos Dos, darle like a la página de Facebook Tres, seguirnos en Instagram Bueno, seguir a Muy Buena Estadmx en Instagram Cuatro, ¿cuál es el cuatro? Compartir este video, este video ¿En dónde? Este, en tu Facebook Y aparte, si quieres compartirlo en lugares En demás lugares, en el de tu tía, en el de tu abuelita, en el de la familia Compártelo Pero precisamente tienes que tener este video en tu Facebook Y tener tu Facebook abierto el 6 de enero Porque, o sea, ¿por qué abierto el 6 de enero? Bueno, sí, o sea, sin privacidad Porque vamos a checar si sí compartiste este video Ah, es cierto, debes de hacer el compartimiento del link Debe de ser como público No puede estar privado Porque si no, no sabemos nosotros si lo compartiste Y si lo compartiste, pues nadie lo va a ver Entonces debe de ser público, por favor Y es que así es más fácil también estar checando Quién lo ha hecho y quién no Entonces así es más fácil Para poderte, pues, meter en el concurso Y todo eso, ¿saben? Entonces, pues, este es el oficial Este video tienes que compartir Este, 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 este Entonces esos fueron los cuatro pasos Que necesitas para participar La rifa, bueno, el sorteo va a ser de la siguiente manera Durante el mes de diciembre Vamos a estar muy activos en YouTube Vamos a estar subiendo varios videos En este mes de diciembre Y principios de enero Y el día 6 de enero Probablemente no estemos en la tienda Pero si donde estemos Vamos a hacer una transmisión en vivo En vivo Y donde vamos a hacer cinco preguntas Acerca de estos videos De octubre al 6 de enero Cinco preguntas sencillas De qué pasó en tal video Qué pasó en este video Y el primero que nos mande la respuesta De las cinco preguntas correctas Y captura de pantalla De que le diste like a Facebook Compartiste en tu Facebook Suscribiste en YouTube Y nos sigues en Instagram Va a ser el ganador Tiene que incluir las cuatro capturas de pantalla De estos cuatro requisitos Y ser el primero en mandarnos Las cinco preguntas Con las respuestas correctas Que son las preguntas Que haremos el día en vivo No es necesario Que escribas toda la pregunta Solamente la respuesta correcta Ojo Ojo Así Ojo grandote No importa Que no nos hayas comprado No importa Que no nos conozcas Hasta este video No importa Lo importante Es que nos des Que sigas estos pasos Que dio Ángel Eso es lo importante Y ya estás adentro Para participar por el play Además este video Este sorteo es internacional Entonces de cualquier parte del mundo Que nos veas Puedes participar Y nosotros te lo enviamos Totalmente gratis Por DHL Bien protegido Hasta la puerta de tu hogar Ya sea en Argentina México, Canadá Estados Unidos Brasil Por ahí nos preguntaron Si participaban Cualquier parte del mundo Puede participar Si eres de la Ciudad de México Si te vamos a pedir Que vengas aquí Y lo recojas Si eres de Afganistán también Donde cualquier parte del mundo Puede ganar Si eres la única persona De Afganistán Perdón Que nos ve también Entonces La dirección de correo Donde tienen que enviar El correo Con las respuestas Es Aquí lo están viendo Y bueno Vayan ya precargando Ahí sus capturas Para que ya ese día De las preguntas Nada más tengan que dar Las respuestas Y puedan Puedan ganar Este Playstation 4 Que está totalmente nuevo Y sellado Trae todo Todo La FIFA 2019 Trae un pack De jugadores de oro Tres jugadores Ídolo Y el préstamo Por cinco partidos No entiendo mucho A mí no me gusta mucho FIFA que digamos Pero yo supongo Que a ustedes les encanta Si Y aunque no te guste Y si no te guste Pues ya tienes el Playstation 4 Que más quieres Y además trae 14 días De prueba de Playstation Plus Entonces Que más queremos Para que juegues Fortnite Fortnite es gratis Por cierto Entonces A compartir A compartir A compartir el video A suscribirse A dar like Y a seguirnos Muchísimas gracias amigos Ya vamos a terminar el video Para que no se haga más largo Gracias Los amo mucho Gracias Bye Gracias Gracias. 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 Gracias.